Marihuana va usted a ver Le dice la mamá al niño Si no se corrige, si no se aliviana El chamuco te va a llevar El chamuco te va a llevar Marihuana va usted Le dice la mamá al niño Si no se corrige, si no se aliviana El chamuco no me hace nada El chamuco no me hace nada Dibadubadubadubadubadubadubadubadubadubadabadidipo Liba, luba, 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 l Elefantes, pa' usted a ver Le dice la mamá al niño Si no se corrige, si no se aliviana El chamuco no me hace nada 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 El chamuco, el chamuco, el chamuco No me hace nada